En mi caso, yo no he pasado ese momento de la intimidación, pero sí he visto otros casos alrededor de mi familia. Y lo que hemos podido hacer respecto a eso es conversar, dialogar e informar acerca de eso. Y claro, si es que nosotros no podemos hacer algo más fuerte, pues tratar de informar más alrededor, a las personas, para que se pueda evitar eso.